Momento a hablar de Izuna. Momento a hablar de Izuna porque tengo que hablar algo. Paren. Paren. Me pasaron un video de él hablando de mí como 20 minutos y me lo estuvieron spameando y dije, bueno, mientras hoy me cocinaba me lo puse a ver. Estaba haciendo así la comida y me lo puse de fondo. Y hay unas cosas que quiero decir y que me parece importante. Y creo que es fundamental para seguir la vida. Izuna. Hay que... Yo creo que es momento de dejar los problemas de fondo. Dejar las cosas atrás. Ya está. Ya crecimos. Ya hace tres años no somos amigos. Yo creo que no ganamos nada ni vos ni yo eh... Hacían tirándonos mierda ni todo eso. No hay que... Yo creo que la energía que tengo en la vida la gasto en la gente que quiero. Gracias por suscribirte, Sabanín. Gastar energía en odiar a alguien me parece medio boludo. Y nosotros en su momento tuvimos una linda amistad. Nos llevamos muy bien. Por cosas de la vida nos alejamos. A ver, yo vi que en tu video dijiste que vos no te quisiste meter cuando me dijiste sensible libas por otro lado. Y a ver, yo te digo algo. Yo lo entendí así. Si vos decís que no es así te acerco a mis más profundas disculpas por haberte supuestamente hecho cargo de algo que vos no dijiste. Así que reconozco mi error y te pido que paremos de tirarnos mierda indirectas todo el rato porque creo que somos mejores que eso. A ver, otra cosa que te pido perdón que fue una actitud muy madura y estúpida de mi parte fue haber puesto ese tweet estúpido diciendo acá no va a llegar nunca Isuna. La verdad que lo puse en un momento estúpido en un momento mal colocado involucré a mi expareja con ella ya me disculpé por eso porque era innecesario meterla del medio te ataqué con algo que no tenía que ver estaba enojado contigo por una boludé así que con eso también te pido disculpas porque creo que fue innecesario hacer eso fue una boludé cosa de niño chico no ganaba nada yo no ganaba nada vos así que acá también te acerco a mis disculpas porque es algo es algo tonto que no me daba nada y disculparme acá yo siempre le dije yo cuando me equivoco y acepto mi disculpa vengo acá a disculparme. Falta el perdón por traicionarlo en el evento de Minecraft también te pido perdón por traicionarte en el evento de Minecraft quería seguir jugando así que te la clavé por la espalda perdoname gracias así que como te digo ni vos ni yo ganamos nada con esto es estúpido es gastar energía que la podemos dedicar a gente que queremos en lugar de odiar no hay que odiar a nadie solo tenés que odiar a alguien que te hace algo muy grave vos no me lo hiciste a mí ni yo te lo hice a vos mejor somos dos tipos grandes si vos querés hablarme algo me podés contactar me podés escribir por privado y yo te digo que fue lo que de que estuve molesto no tengo ningún problema si algún día coincidimos podemos ir a tomar algo a charlar no tengo problema la cosa es que de mi parte podemos hacer un meme alguna vez con Isurdo y todo eso y yo no tengo el problema que vos hagas algún meme conmigo me cago de risa pero ya es innecesario llegar a tirarnos mierda y todo ya somos grandes y creo que ni vos ni yo ganamos nada así que como dije te acerco o no mis disculpas por lo que me equivoqué y cierro el tema acá para siempre listo y y y y y y y y